Este módulo octavo lleva como título Cuestiones de Política Criminal. Y quiero, antes de plantear otra cosa, recordar que los temas vinculados al medio ambiente fueron incorporados al Código Penal en los delitos contra la salud pública. Porque, obviamente, puede una contaminación provocar un conflicto que tenga repercusión en la salud de las personas. Pero también hay otras posibilidades, porque no es solamente la cuestión de la salud afectada, sino que puede ser, por ejemplo, que se quiera reprimir, adelantar la represión y, en su caso, buscar soluciones y recuperación en casos de la destrucción de bosques nativos para el cultivo. Estos temas han afectado no solamente en nuestro país, sino, por ejemplo, en Brasil, con la destrucción prácticamente de la gran parte de la selva amazónica para aplicarla al cultivo. Y acá en la Argentina también hemos tenido casos que ha ocurrido esto, sobre todo en los bosques del sur. Se puede referir el daño a la destrucción de las principales cuencas de captación hídrica. O sea, ¿de dónde se toma el agua y qué consecuencias tiene que se destruyan las cuencas de captación hídrica? No solamente para la hidratación humana, sino también para los animales. Y por eso también las resoluciones sobre este tema tienen, a veces, esos criterios. Se trata de localizar, a veces, grandes yacimientos mineros. Y entonces se crean conflictos de orden en razón de que se localizan los yacimientos mineros y se pretende modificar el sistema y se afecta justamente la localización minera. También otros problemas se presentan por la radiación. En el caso de minería de uranio y energía nuclear, también están previstos estas cuestiones que estoy planteando. Y obviamente no se puede destruir el uranio y crear fuentes de energía nuclear sin estar autorizado. Hice un estudio previo. Quiere decir que todos estos temas están todos vinculados al medio ambiente y a la política criminal del medio ambiente que tiene que plantear las alternativas que se pueden dar para contener, para que no se produzcan estos conflictos y estos daños y también para que se remedie, se vuelva atrás con aquellos daños que se han producido o que se intentan hacer o que van a generar justamente en un peligro. Para el ambiente, para las personas y no olvidemos nunca las generaciones futuras. Bueno, este es el panorama del derecho penal ambiental en general.